Seguimos en Conexión B Análisis, entrevista, vamos a continuar con los temas culturales en la saga de Perro Salado, discotec, la disco de los jefes, directamente el DJ original y principal promotor de la comunidad Perro Salado, Rafael Aguirre, Susunada, listo con nosotros, adelante Fallo, buenas tardes. Buenas tardes Jorge, un saludo a toda la gente bonita de Perro Salado y como tú lo acabas de decir, original, original es esa parte que hizo tu padre cuando fundó Perro Salado y hoy me gustaría, pues mucha gente conoce la historia de Perro Salado, de Jorge Malpica, pero quiero hablar también de esa parte humana, esa parte humana en que pues cada DJ que pasó por Perro Salado, hubo muchos DJs, algunos tuvieron más tiempo, otros menos tiempo, pero esa parte que tenía su propia personalidad, cada DJ tenía una personalidad, un estilo propio de mezclar y todo eso y quiero hablar este, porque la verdad, hoy en día todavía hay DJ y a lo mejor tú por ahí ya has escuchado hablar de Fito López. Sí, claro, muy amigos, de hecho es el gran Fito, Fito López es el director de producción en Grupo FM, jefe de producción, director de producción en Grupo FM, aquí con nosotros, Fito López nos produce también, un brazo fuerte a nuestro gran amigo Fito López, por cierto. Así es, entonces esa parte importante de que la gente debe de entender, la parte musical, la parte musical de trabajo de uno como DJ, de escoger la música del mensaje que vas a mandar subliminalmente a la persona, que va a llegar porque llegaba a Perro Salado, llegaba de su trabajo, de la escuela, del negocio, de todas esas cosas, entonces la música tiene una medicina relajante, estimulante, en la que uno como DJ tienes que ir llevando poco a poco a la gente relajando, relajando hasta que entienda y la vamos llevando hasta el punto de, pues, la máxima expresión, donde sacas todo y llega el momento, Jorge, en que tienes una terapia prácticamente a un bajo costo, Jorge, y es la parte principal cuando tú estás haciendo las cosas en vivo, Jorge, estás mezclando en vivo, estás teniendo una retroalimentación con la gente, estás viendo las respuestas que tiene la gente, si sonríes, si gritas, si lloras y todo eso, es importante ir a lo más importante que siempre se manejó en Perro Salado. Sí, Fallo, y fíjate que esto que estás hablando me acaba de suceder apenas el fin de semana pasado, fui a la boda de una sobrina allá en Jalapa, y la fiesta estuvo espectacular y gran parte tuvo que ver por la forma en cómo el DJ, quien estuvo ahí a cargo de todo lo que fue la ambientación, la música, metió toda una serie de canciones, de música y todo, que siempre estuvo prendida la fiesta, siempre, digo, yo soy de muy poco bailar, pero no parábamos de bailar y realmente se sentía un ambiente independientemente de la gente, todo lo que también tiene mucho que ver, pero en gran medida podrá ser gente muy ambientada y todo, pero si llega un DJ y hace una mala secuencia de la música, pues no vas a prender a nadie, entonces es muy, muy importante el, como tú bien lo dices, cómo seleccionas la música, cómo la intercalas, cómo la metes y sobre todo, cómo vas viendo, cómo estás prendiendo a la gente o no. Así es, Jorge, y precisamente es esa parte que estamos, pues, defendiendo, ¿no? La familia Martica como un servidor en la parte legado de Perro Salado, ¿no? Por ahí me han estado llamando por algún evento que están haciendo por ahí. El problema a veces en que te copian o te imiten, no es malo, ¿no? Porque sabes perfectamente que, pues, estás dejando algo, ¿no? Por algo te están imitando, te están tratando de copiar, ¿no? El problema es que cuando lo hacen mal, Jorge, y no respetan esa parte esencial que tú acabas de tocar, la parte importante no es, este, tener una entrada o cualquier tipo de situaciones, sino la parte esencial y la parte humana, que al final de cuentas, Jorge, creo que tú saliste con una terapia relajado, y es algo que lo va a recordar no nada más tú, sino toda la gente que se dio cita ese día en la boda, este, Jorge. Sí, así es, Payo, de eso se trata, ir dando cuenta, por eso es la saga Perro Salado, la disco de los jefes, que déjame decirlo, sí, esos son los, somos los originales, mi papá no tuvo absolutamente ningún socio de ninguna especie, y nosotros somos los originales, sí, hay un grupo de gente que se quiere aprovechar de esto, de lo que es el legado, de lo que mi papá en su momento creó, y bueno, lo que ustedes también, como integrantes, desde un inicio de Perro Salado, pues han logrado, y sobre tu fallo, has logrado preservar a través de constantemente estar dotando de datos, de temas, de anécdotas, y de crear esta gran comunidad Perro Salado, que vale la pena que lo reiteres, cuáles son los canales oficiales, legítimos, de Perro Salado, Discotec, la disco de los jefes, Payo. Mira, hay dos grupos que se llaman Perro Salado, la disco de los jefes, y está otra página ahí en Facebook, que es este Perro Salado, la disco de los jefes, y tengo el particular, que es Rafael Agueve Vos, ahí es donde yo me estoy retroalimentando, Jorge, porque más que nada, tiene que haber una parte de humildad, no el que diga, yo tengo experiencia, yo lo sé todo, no. La gente te tiene con sus comentarios, con sus necesidades que tienen, porque sí, pasa en ocasiones que tú escoges la mejor selección, y a lo mejor queda una canción y el aire que para ti no es importante, pero para cierto grupo de personas es importante. Ahora, yo lo que le quiero hacer entender a la gente es que, imagínate que en el 77, 80, por decir así, de Perro Salado, no había nada más que esa música, o sea, teníamos esa parte que escoger y que buscar la forma de ir viendo cómo haciendo rutinas diferentes. Hoy ya tenemos, pues, abarcamos, que serán noventas con Ocean, abarcamos con Moluchos, con todas esas que han tenido una propia personalidad, Jorge, pero han tenido el avanzo tanto tecnológico, como esa parte importante de las redes sociales. Jorge y Perro Salado, pues, empezó cuando yo inicié con el reencuentro, pues, te digo una cosa, invitaciones por correo, y tengo una red social que sí es buena, Jorge, pero creo que no se debe de perder el trato humano, que es lo primordial este, Jorge. Es lo primordial, Fallo, pues, vamos a seguir con estas historias en la saga Perro Salado, discotec, la disco de los peces. Muchas gracias, Rafael Aguirre, Susunaga, DJ original de Perro Salado. Nos vamos al corte, volvemos con más.